En la parte superior de nuestra plataforma Q10 podremos identificar la pestaña de resultados de evaluación. Al darle clic podrás visualizar cuáles han sido las notas para el curso. Seleccionas el programa y eliges el periodo. Y se desplegará toda la información de las calificaciones de acuerdo a cada lección. Por otra parte, en la pestaña de estado de cuenta podrás visualizar el pago de tu curso.